Mientras el presidente Funes mantenía su segunda reunión con las fracciones legislativas para solventar la crisis entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, una manifestación pacífica organizada por jóvenes del movimiento Yo Me Visto de Blanco protestaron en las afueras de Casa Presidencial. Los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, HUMO, reprimieron la movilización. Aquí, representantes de Yo Me Visto de Blanco, queremos que se repete la Constitución en su espíritu y en su texto. No queremos negociaciones, no hay espacio para negociaciones ni pactos entre los políticos y los presidentes. La Constitución se tiene que respetar en nuestro máximo marco votativo, nuestro máximo marco legal, y el máximo intérprete de la Constitución es la sala de los constitucionarios. La vamos a mover, pero ustedes no nos empujen y nos toquen. Sí, pongan hacia atrás de nosotros, no la vamos a mover para allá. Pongan hacia atrás de nosotros, pongan hacia atrás, nos vamos a acercar acá. Porque es que usted no va a venir a ordenar a nadie, venga, es rápido. Ya la vamos a mover. Ya la vamos a mover. No lo empujen, no lo empujen. No lo empujen. Es va, pero movámosla, movámosla. Movámosla nosotros. Yo les dije, movámosla. Ya vamos a mover nosotros, pero estamos impiéndole. No lo empujen. Abustadores, atropiadores de derechos, abusadores. Durante la manifestación, los jóvenes mostraron una Constitución de la República en tamaño gigante, con el objetivo que los políticos antepongan el espíritu de la Constitución a sus intereses partidarios. No lo empujen. Mire, vamos, vamos. El señor me acaban de pegar en la cara. No, no digo, tengo corragores. El señor me pegó en la cara. ¿Pero le está pidiendo en la moda? Yo iba para allá y me pegaron en la cara. Abustador, no me toques. No, avancemos. No, avancemos. Defiende mi Constitución. Estamos acá defendiendo nuestros derechos. Y aquí el policía me empujó para que no la bajáramos. Y nos intimidó también. Pero esto es un papel, esto no causa peligro, solo para los corruptos causa peligro. Necesito que el señor agente empujara a la señorita. Ni legal. Ni empujarla, porque al final eso que estaban bajando era propiedad nuestra, pues lo adquirimos y lo dañaba un poco, pues no hay que estar roto totalmente, pero fue dañado un poco por uno de sus compañeros. Jóvenes del movimiento Yo Me Visto de Blanco no descartaron realizar más acciones mientras no se resuelva la problemática de los magistrados por vía constitucional.